En cumplimiento del artículo 25 de nuestra ley orgánica, rindo el presente informe ante el Pleno de esta Sala Superior que se encuentra en el Presidio. Gracias, magistrados compañeros de Pleno. Estas actividades las hemos llevado a cabo con la perspectiva constitucional de atender las demandas ciudadanas ajustadas a la ley. De manera oportuna y gratuita, conscientes de la situación compleja que en materia económica, social y de inseguridad pública padece nuestro país y desde luego nuestro estado de guerrero. Siempre observando los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas y desde luego los principios del código de ética que nos rige. Contiene este informe actividades jurisdiccionales administrativas de capacitación, actualización del personal jurídico, desde luego de los magistrados y del personal administrativo. Asimismo, actividades de interacción institucional con instituciones, bien sea gubernamentales o privadas y asociaciones civiles y de profesionistas, a las que hemos procurado dar continuidad con la finalidad de hacer más cosas con menos recursos, todo en beneficio de nuestros guerrerenses. La sala superior de este tribunal llevó a cabo 79 sesiones, 41 ordinarias y 38 extraordinarias, radicó 951 recursos y resolvimos 1,079, algunos de años anteriores y otros del año que se informa, recursos que además recibimos también en este tribunal relacionados con el sistema anticorrupción. De estos, solamente en sala superior recibimos siete de los que ya resolvimos seis y uno queda pendiente. Con la aclaración que en estos no hay ninguno de responsabilidades graves a las que se refiere nuestra ley de responsabilidades. Se desahogaron seis mil seiscientas cincuenta y seis notificaciones. La sala superior aprobó y ordenó la publicación en el periódico oficial del gobierno del estado, su reglamento interior. Con la finalidad de verificar el funcionamiento de las salas regionales, los magistrados de la sala superior llevamos a cabo visitas de supervisión, las que también tienen la finalidad de escuchar a los servidores públicos, quienes expresaron sus requerimientos a fin de mejorar sus percepciones económicas y desde luego su ambiente laboral. Desde luego, los particulares también fueron escuchados por los magistrados visitadores. Coinciden los particulares que acudieron al tribunal que solicitan mayor prontitud en la ejecución de las sentencias. Con la finalidad de garantizar el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, basada en las normas constitucionales y de convencionalidad, sin que se privilegie ningún otro interés, se requiere que los magistrados, que el personal jurídico y administrativo, actuemos con vocación de servicio y respeto al código de ética, que rige la conducta de todos los que prestamos aquí nuestros servicios. Y para este fin, hoy se hará la entrega del calendario 2020, que contiene precisamente el código de ética. Las salas regionales, tenemos ocho en el estado, dos en Acapulco y en las demás regiones, una, radicaron 1.751 demandas, concedieron 901 suspensiones de actos reclamados, desahogaron 1.148 audiencias de ley, dictaron 21.424 proveídos, concluyeron con el procedimiento 1.844 juicios, realizaron 45.728 notificaciones y tienen a la fecha 722 en juicios de instrucción. En relación al sistema estatal anticorrupción, las salas regionales, actualmente en trámite, tienen en la sala de Chirpancingo tres demandas, uno en la sala de Ometepec y dos en la sala de Tlapa de Comónfort. De estas, no sabemos si serán por responsabilidades graves o no graves. En su momento procesal, lo daremos a conocer. Los asesores ciudadanos adscritos a las diversas salas regionales y de sala superior, brindaron orientación, asesoría y representación jurídica de manera gratuita a los ciudadanos. Los que presentaron 682 demandas de nulidad. La sala regional Ometepec cuenta con el apoyo de una pasante en derecho que es perito en la lengua mixteca. Se difundieron los servicios que ofrece este órgano jurisdiccional y los eventos que llevó a cabo a través de estaciones de radio y programas de Facebook sin costo alguno, gracias a todos los que nos apoyaron. La dirección administrativa se desempeñó en el esquema de legalidad, transparencia y rendición de cuentas requeridos por el ordenamiento jurídico fiscal administrativo que nos rige, en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros. El hecho de no administrar en la totalidad el presupuesto de egresos de este ejercicio asignado por el Honorable Congreso del Estado, no nos exime de la responsabilidad que tenemos de cumplir con las obligaciones que nos impone la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y de los municipios. No obstante que se desarrolla la actividad administrativa con austeridad y racionalización, el presupuesto de este año resultó insuficiente y de manera complementaria el licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, gobernador de este estado, hizo entrega al Tribunal de Equipos de Cómputo y de Oficina por un costo aproximado de más de cinco millones de pesos. Gracias por su apoyo, siempre oportuno. A partir del presente año, el área administrativa recibe el monto a pagar de manera quincenal de nuestra nómina, previamente que fue asignado en su oportunidad por la Secretaría de Finanzas, con la responsabilidad que ahora este año tiene el Tribunal de realizar los enteros institucionales y no institucionales, los que están cubiertos y acreditados del mes de enero a noviembre de este año. La dirección administrativa del Tribunal ejerce lo correspondiente a un fondo de trabajo de 150 mil pesos mensuales, los cuales destinamos a solventar gastos de operación de las salas superior y regionales, consistentes en viáticos a los actuarios, pago de fotocopia, servicio postal, mensajería, gastos de logística de algunos eventos de capacitación, actualización y de acciones interinstitucionales que lleva a cabo el Tribunal. Así como gastos complementarios, como este año se hicieron, al ampliar y mejorar la imagen de nuestro auditorio que tenemos a espaldas de este lugar que ahora ocupamos. Asimismo, nuestra biblioteca, que era un espacio muy grande, fue dividida en dos áreas, una para continuar con la biblioteca y la otra se habilitó para que la use la Secretaría General de Acuerdos, que tiene mucho trabajo y varios colaboradores que ya necesitaban un mayor espacio. El Fondo Auxiliar, que se integra con depósitos por concepto de derechos, multas y fianzas, es administrado por el Consejo de Fondo Auxiliar, el que llevó a cabo las 12 sesiones ordinarias que debe hacer y una extraordinaria, a efecto de desaguar los informes de los depósitos y movimientos que se hacen. Durante este año ingresó en el rubro de derechos la cantidad de 31 mil 421 pesos, 26 centavos. Sumado con el remanente del año 2018, se contó con un total de 139 mil 674 pesos. Por concepto de multas, se ingresó la cantidad de 555 mil 668 pesos, 66 centavos. Sumado al remanente del año anterior, nos dieron 692 mil 674 pesos. De la suma que logramos de estos dos conceptos, como lo prevé nuestra Ley de Fondo Auxiliar, se destinaron 736 mil pesos para darle dos bonos, uno en el mes de agosto y otro recientemente en este mes de diciembre, a los trabajadores de base, supernumerarios y de confianza. En cuanto a tecnologías de la información, esta área, que para nosotros y para todas las instituciones es de suma importancia, realizó actividades sustantivas en este órgano jurisdiccional, a fin de ampliar nuestras opciones en uso de la tecnología digital. A fin de mantener la vigencia de la compilación legislativa que debemos aplicar en materias fiscal, administrativa y ahora de responsabilidades, editamos un disco con 111 ordenamientos jurídicos para nuestros operadores jurídicos. Y además, el código, el compendio que ahora colocamos en este presidium, este compendio que nunca había tenido el tribunal, uno hace muchos años, alguna asociación de abogados edita un compendio, pero ahora contamos con nuestro propio compendio, con las leyes actualizadas que rigen las actividades jurisdiccionales de esta institución. De acuerdo a la ley de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dimos de manera puntual respuesta a 34 solicitudes en los términos que nos exige la ley. El mecanismo institucional de gran relevancia y obligación constitucional indudablemente que lo representa la unidad de género de este tribunal, la que ha realizado, en la medida de sus posibilidades, acciones que tienden a lograr, a fortalecer y a promover la igualdad entre las mujeres y hombres que prestan sus servicios en el tribunal. Entre otros, solamente quiero comentar que se llevaron a cabo eventos, paneles, cursos, cursos muy relevantes que, por cierto, se hicieron a través de la Secretaría de Salud, aquí representada en este evento, gracias, nos apoyaron con los cursos, reeducación para mujeres y control de emociones, desarrollo humano masculino. Son cursos muy relevantes, talleres muy relevantes para mejorar este tema. Se implementó un espacio de entretenimiento y apoyo a los padres y madres trabajadoras de este tribunal, con actividades relacionadas con divertimento infantil, en apoyo a las temporadas de vacaciones, que normalmente o siempre, de acuerdo a los calendarios vacacionales, son más prolongados para los estudiantes, los menores hijos, que para los servidores públicos. Se llevaron a cabo campañas para promover la salud. Muchas gracias a la Secretaría de Salud, que nos mandaron campañas muy importantes para los servidores públicos, en virtud de que, además, se aplicaron las vacunas que debemos tener las personas para conservar nuestro buen estado de salud. Igualmente, el Issste nos apoyó con la jornada Issste en tu dependencia. Muchas gracias. Se atendió una auditoría, la única que hemos tenido, con un tema nuevo y relevante. Esta auditoría se practicó, pues, por la Auditoría Superior del Estado. Para tal efecto, creamos la Unidad Técnica de Evaluación al Desempeño. Gracias por la orientación recibida por parte de usted, señor auditor. Los integrantes de Protección Civil realizan acciones destinadas a salvaguardar la vida de las personas que, pues, la presencia de agentes o fenómenos naturales ponen en riesgo nuestra vida y nuestra seguridad. Gracias a todos mis compañeros que integran Protección Civil. Tomaron los cursos que el gobierno del Estado organiza para cumplir con este noble cometido. En este año que informamos, los magistrados, el personal jurídico y administrativo participamos en cursos, talleres, conferencias y congresos nacionales e internacionales. Todo esto, desde luego, atendiendo a las posibilidades económicas de nuestro tribunal y muchos de estos eventos cubiertos por los propios participantes. Aprovechamos todos los talleres y cursos que impartieron diferentes instituciones. Así mismo, nos solidarizamos con los eventos cívicos y de cultura jurídica que organizó el gobierno del Estado, los tribunales administrativos de todas las entidades de nuestra República Mexicana, así como de los organizados por los órganos autónomos que tienen objetivos comunes con el Tribunal de Justicia. Hacer más con menos. Metas a seguir. El objetivo esencial constitucional del Tribunal de Justicia Administrativa seguirá siendo garantizar que las autoridades del Estado, de los municipios, de los órganos autónomos, ajusten sus actos a la ley a fin de contribuir con el Estado de Derecho que debe prevalecer en México y en nuestro Estado de Guerrero. Se dará puntual seguimiento a los objetivos constitucionales y legales del sistema estatal anticorrupción. Se llevarán a cabo las gestiones a fin de que esta estructura orgánica cuente con su órgano de control interno, el que ordena la Constitución. Se dará la difusión suficiente al contenido de ética del tribunal a fin de que magistrados y todo el personal ciñamos nuestra conducta a los principios y valores que éste establece. La capacitación y actualización de todos seguirá siendo el hilo conductor que permita alcanzar la eficiencia en la actividad jurisdiccional y administrativa que desempeñamos todos los que formamos parte de este tribunal. Se dará cause administrativo el que requiera a las demandas que de manera legítima presenten los servidores públicos a fin de mejorar sus ingresos, el ambiente físico, material y de interrelación laborales y la rendición de cuentas continuarán rigiendo el quehacer cotidiano administrativo. También sumaremos esfuerzos con instituciones de gobierno de ciudadanos a fin de optimizar recursos para conseguir objetivos comunes que beneficien a los justiciables. Llevaremos a cabo para acercar la justicia administrativa a los ciudadanos que habitan en los lugares más alejados y sobre todo en zonas indígenas donde se les informará en sus lenguas maternas, tlapaneco, amusgo, náhuatl y mixteco, que cuentan con un tribunal que los escuchará y brindará el acompañamiento jurídico gratuito cuando consideren que alguna autoridad a través de sus actos u omisiones ha violado sus derechos. Agradecemos al gobernador del Estado el respeto con el que siempre se ha conducido hacia la autonomía jurisdiccional de este tribunal. Muchas gracias, señor gobernador. Igualmente, agradecemos a todas las autoridades del gobierno del Estado y de los órganos autónomos que han contribuido en nuestra tarea diaria para alcanzar los objetivos que nos establecen la Constitución Federal y la del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Reciban mi afecto y sobre todo mi reconocimiento las magistradas, los magistrados, el personal jurídico y administrativo que de manera responsable y ética trabajan con vocación de servicio en favor de los ciudadanos que acuden a esta valiosa y noble institución en busca de justicia, de justicia en base a los ordenamientos que consagra la ley a la que estamos obligados todos, gobernados y gobernantes a fin de vivir en un ambiente de respeto y armonía. Muchas gracias.